Gracias, señor Llorente. Necesitamos un bello floreo para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A los pocos chocatones! Me parece, doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. En donde nos encuentran como Senado Colombia en Facebook y YouTube. Y en Twitter somos arroba Senado GovCo. Siempre con el numeral Voces del Senado. Les decimos muy buenos días. El Senado de la República avanzó esta semana en el trámite de proyectos en comisiones y en plenaria, priorizando temas como la reactivación económica, las políticas para la protección de los niños, niñas y adolescentes, así como el respaldo a sectores agrícolas y turísticos que por la actual condición sanitaria y climática requieren con urgencia ayudas para su sostenimiento. Amables oyentes, los invitamos a continuación para que conozcan más sobre estas iniciativas en la emisión del día de hoy, 14 de noviembre. Bienvenidos. Voces del Senado. Iniciativa de la mesa directiva en cabeza del presidente Arturo Chalchaljú. Primer vicepresidente Jaime Durán Barrera. Segunda vicepresidencia Griselda Lobo Silva. El secretario general Gregorio Elhash Pacheco. Y la directora administrativa Astrid Salamán Carrajín. Estos temas fueron noticia esta semana. Comisión Tercera aprobó proyecto que incentiva MIPIMES, lideradas por mujeres, reactivación económica de Cúcuta, estampillas pro-hospitales de Buenaventura y Universidad de los Llanos, asimismo garantías para el agro. Luz verde en Comisión Séptima del Senado a proyectos para el bienestar y el futuro, tanto de los niños como de jóvenes en Colombia. En Comisión Quinta, senadores manifestaron su preocupación por la crisis que atraviesa el sector campesino, haciendo un llamado al Gobierno Nacional. Paquete de proyectos aprobados en la Comisión Segunda del Senado. ¿En qué consisten? En minutos se lo contamos. En Comisión Primera fue aprobada participación en un 50% de las mujeres en las listas de elección popular, contemplada en la nueva reforma del Código Electoral. Proyecto de ley de turismo incluirá exención del IVA a servicios de hotelería y turismo durante un año. Más detalles en minutos. Tres iniciativas fueron avaladas por la plenaria del Senado para beneficio de los estudiantes, personas con discapacidad visual y contra la trata de personas. Bienvenidos a Voces del Senado. Importante paquete económico aprobaron los senadores de la Comisión Tercera del Senado, comenzando por el de incentivar y fortalecer las MIPIMES en cabeza de mujeres con mecanismos de financiación directa, pasando por la creación del Fondo para el Desarrollo Integral del Área Metropolitana de Cúcuta, las estampillas ProUniversidad de los Llanos y ProHospitales Públicos de Buenaventura y garantías para el sector agropecuario. Más información con el periodista Rodrigo Meléndez. A un paso de ser ley de la República quedó el proyecto que establece la creación y fortalecimiento de MIPIMES encabezadas por mujeres. La autora Ema Claudia Castellanos, de Cambio Radical. Esta iniciativa tiene, entre otros, unos pilares fundamentales. Primero, ordenar la formulación de una política pública integral. Hay que definir los mecanismos de financiación directa y promoción de la formalización de los emprendimientos liderados por mujeres. Hay que institucionalizar la Semana Nacional del Emprendimiento Femenino. Se aprobó un fondo para el desarrollo integral y reactivación económica del área metropolitana de Cúcuta por iniciativa del congresista liberal Andrés Cristo. Cúcuta, como tal, siempre estuvo arriba del 18. Hoy está, frente a las últimas estadísticas del DANE, en casi el 29% de desempleo, con un 70% de informalidad. La petición que se les hace de votar a favor de estos fondos o de estos cuentas o de la creación, como ley de estos fondos o cuentas, es que la crisis de Venezuela pronto puede estar terminando y Cúcuta, por su condición geopolítica, se puede convertir en un punto de llegada de inversionistas de Santander, del Cesar, del interior del país y hoy no tiene la suficiente infraestructura. Ampliación de la autorización a la Asamblea Departamental del Meta y consejos municipales para que ordenen la emisión de la estampilla Universidad de los Llanos. Pasó su tercer debate con ponencia del legislador Germán Darío Hoyos, del partido de la U. Este es un proyecto de ley que ya tenía dos iniciativas, que es ampliar una autorización que tiene la Asamblea Departamental y los consejos municipales del departamento del Meta para la estampilla Universidad de los Llanos, que inicialmente fue por 100 mil millones y que hoy lo que queda radicado y materializado en el proyecto de ley es hasta por 200 mil millones. La senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra, presentó ponencia favorable a la autorización de la estampilla para hospitales públicos del Distrito de Buenaventura, la cual logró su aprobación. Lo que solicita el proyecto de ley es que se autorice al Consejo Distrital de Buenaventura poder emitir la estampilla hasta por el monte de 200 mil millones de pesos. ¿Con qué argumento fundamental? Que Buenaventura es la segunda ciudad más importante del Valle del Cauca con una problemática socioeconómica preocupante y compleja. Finalmente, el proyecto por el cual se toman medidas en materia de garantías para el sector agropecuario avanzó en segundo debate. El ponente Fernando Araujo, del Centro Democrático. Que Finagro pueda actuar como fiduciario y se pueda crear la garantía fiduciaria o la fiducia en garantía para que el predio quede entonces en una fiducia encargada de Finagro y entonces se pueden financiar distintos proyectos con el mismo predio sin la necesidad de que el empresario del campo o el campesino o el agricultor quede casado de por vida con una sola entidad financiera o entidad bancaria. Voces del Senado Dos iniciativas fueron aprobadas en sesión no presencial de la Comisión Séptima referentes al cuidado de niños y jóvenes del país. El primero, el proyecto de ley número 249 de 2020 Senado por medio del cual se establecen disposiciones sobre el programa de juegos intercolegiados nacionales y el segundo, la iniciativa número 173 de 2020 Senado por medio de la cual se establecen parámetros para la protección y el desarrollo de la niñez en estado de vulnerabilidad especial. Gloria Moncayo nos informa más detalles. El senador del Partido de la Unidad Nacional y Ponente, José Ritter López, del proyecto de ley 249 de 2020 ratificó que esta iniciativa pretende elevar a la ley de la República los juegos intercolegiados nacionales, promover la práctica y la participación deportiva y formalizar el funcionamiento de las competencias. Es necesario que los recursos de los departamentos destinan a los municipios para contribuir a la realización de los juegos intercolegiados que a partir de la prolongación de esta presente ley serán juegos intercolegiados nacionales, sean verdaderamente ejecutados en él. En consecuencia, es necesario y viable que los mismos sean vigilados por la autoridad competente. Igualmente, al ser un programa nacional dirigido a los niños, que son una población de prevalente protección, es imperativo velar porque gocen efectivamente del mismo, porque este programa llega a todas las poblaciones y rincones del país. Por su parte, el senador del Partido de Autoridades Indígenas de Colombia, Manuel Viterbo, aseguró que según cifras del Ministerio de Deporte, para el 2018 se inscribieron 817.230 jóvenes estudiantes a estos juegos, aumentando cada año la participación y logrando así tener una mejor generación para el país. Consagrar la posibilidad del control fiscal a los recursos destinados a este programa es una de las ventajas más grandes, pues es de conocimiento público que las alcaldías, los departamentos muchas veces no destinan los recursos debidos para el desarrollo de los intercolegiados, priorizando el gasto en los certámenes locales de única categoría, desatendiendo este importante certamen, que es la base con la que cuentan las promesas del deporte. A su vez, la viceministra del Deporte, Lina Barrera, afirmó que este programa impacta a los 32 departamentos del país, con una cobertura en el 2019 de 1.090 municipios de 1.102 que existen, recordando que desde el 2013 que se institucionalizaron los juegos intercolegiados Superate, se ha logrado hasta el 2019 una cobertura de 8.300 instituciones públicas y privadas. Pero lo importante también es la participación de esos niños, niñas y adolescentes que están entre los 7 años y los 17 años, que deben estar escolarizados, porque a través de estos juegos intercolegiados estamos incentivando a que los niños, niñas y adolescentes tengan como un estímulo. Por otra parte, de manera positiva, fue aprobado el proyecto de ley número 173 de 2020 Senado, componencia de la senadora del Partido Centro Democrático, Mila Patricia Romero, quien manifestó que el objetivo de este proyecto es el reconocimiento de una licencia remunerada por parte del empleador a uno de los padres o personal trabajador que tenga cargo menores de 12 años que padezcan una enfermedad terminal. El apoyo familiar en momentos críticos en la salud de un menor de edad es fundamental para mejorar la calidad de vida y salud de un paciente y, a su vez, afianzar la unidad familiar. El Estado debe proteger esa relación familiar como grupo humano primario, permitiendo que se consolide especialmente cuando la salud de un menor está afectada y requiere mayor presencia de sus padres o cuidadores. Estas iniciativas pasan a segundo debate en la plenaria del Senado. La Comisión Quinta del Senado realizó un debate no presencial en el que analizó la situación que viven los papicultores en el país, en donde además hicieron un llamado para que desde el gobierno se brinden soluciones de fondo para mitigar esta problemática. El periodista Bilival Beltrán nos cuenta más información. El primero a intervenir fue el senador Jorge Eduardo Londoño, del partido Alianza Verde, quien manifestó su preocupación por la travesía que tienen que realizar los campesinos cultivadores de papas en las regiones de Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Santander. Boyacá se ha esforzado mucho por hacer una renovación, por hacer una sustitución de cultivo. Y aprobamos la importación de quinoa del Perú y entonces vamos a quedar en las mismas. Es decir, el agro se está quebrando. Quienes votamos en contra de los tratados de libre comercio, lo dijimos hace muchos años, van a ser nefastos para el cultivador colombiano porque no tenemos la misma capacidad de competir con esos productos extranjeros. Y estamos viendo que eso sucedió y está sucediendo. Entonces, es un llamado a que cojamos el toro por los cachos y es un llamado a que solucionemos el problema de fondo. A su vez, la senadora boyacense por el partido Alianza Verde, Sandra Ortiz, expresó que lo hecho hasta el momento por el gobierno nacional no es suficiente para aplacar la crisis por la que están atravesando los paperos y planteó realizar una estrategia conjunta que permita aliviar esta problemática. Armemos una estrategia o presentemos o hagamos un documento diciéndole al señor ministro de Hacienda que le dé unos recursos adicionales al sector agropecuario, especialmente al sector papero, que es el que está pasando por esta crisis tan difícil que estamos viviendo. Ustedes saben que los altos costos de producción y los vagos ingresos de los consumidores son una de las grandes problemáticas. La baja asociatividad, la sobreoferta de productos por falta de oportunidades de comercialización y de eficiencia en planeación de siembra, el cambio climático cuando vienen las heladas, los veranos, Asimismo, Jorge Robledo, senador por el Polo Democrático, denunció que los paperos colombianos no tienen ninguna posibilidad de competir contra la papa procedente del exterior y que estos se encuentran condenados a muerte ante los subsidios americanos. Detengámonos sobre las causas del fenómeno, porque si no se entienden las causas, es imposible resolverlo y las causas son bien simples. De un lado, los costos de producción que nadie controla y los intermediarios hacen lo que se les da la gana y el gobierno mira impávido y tira unos pañitos de agua tibia y no resuelve nada. Entonces tenemos costos de producción. Y pues para acabar de completar el asunto, importaciones baratas, ultrasubsidia, nos tienen inundados de papa alemana, holandesa, belga, de papa europea. El año pasado han entrado 54.000 toneladas de papa de estos países y de otros. Es obvio que esas papas no reemplazan el 100% de la producción nacional, pero sí deprimen los precios y arruinan a nuestra gente, tanto a los campesinos como a los empresarios. El Capitolio es el símbolo del poder legislativo. Su imponente arquitectura al estilo neoclásico transmite solidez y autoridad. Surge junto con la nueva estructura política y la promesa de libertad, justicia y democracia. La piedra muñeca o piedra rubia, el más representativo de los materiales de construcción, le aporta ese color amarillo que en las tardes bajo el sol capitalino adquiere intensidad y brillo. La nobleza de ese material va desde las enormes columnas pónicas hasta las diminutas tallas de caras de leones, esculpidas por talentos desconocidos que discretamente adornan las ventanas. El Capitolio es el hogar y custodio de un invaluable tesoro. Artistas del talante de Ignacio Gómez Jaramillo, Enrique Grau, Alejandro Obregón y otros más hacen presencia aquí a través de su talento. Tres hermosos salones, elíptico, boyacá y recinto de senadores son obras de arte en sí mismos. El cuarto salón cuenta en su bóveda 100 años de nuestra constitución, de allí su nombre. Esculturas y bustos brinden homenaje a hombres que dejaron huella. Nuestro Capitolio ha sido testigo de dolorosos y vergonzosos episodios, pero también de grandes, importantes y trascendentales eventos. Senado de la República de Colombia. Mi Senado. Nuestra casa. Esta semana la Comisión Segunda del Senado dio vía libre a varias iniciativas que benefician al medio ambiente, la reactivación económica del país, así como los connacionales presos en China y medidas que otorgan derecho a la alimentación de la niñez en el extranjero. Detalles en la voz de Gloria Moncayo. Como ponente y senador del Partido Centro Democrático, John Harold Suárez Vargas afirmó que con el proyecto de ley 198 de 2020 Senado se busca un acuerdo entre la República de Colombia y el Instituto Global para el Crecimiento Verde, lo cual traería beneficios al país para promover y encontrar el equilibrio entre el crecimiento económico y la sostenibilidad medioambiental. Es una organización internacional de carácter multilateral, creada con el fin de incentivar el desarrollo económico, incluyente y ambientalmente sostenible, y asistir a sus estados miembros en la efectiva y acelerada transición al mismo. Brinda soporte técnico y cuenta con 37 estados miembros y cuenta con un programa de asistencia en más de 33 países. El apoyo es para los países miembros del Instituto, para que haya una transformación de las economías hacia un modelo de crecimiento económico verde. Su misión es apoyar a países en desarrollo y economías emergentes en el progreso hacia las nuevas rutas del crecimiento económico, resiliente al cambio climático y en aras de la reducción de la pobreza. Por su parte, el congresista conservador Juan Diego Gómez, ponente de la iniciativa 265 de 2020 Senado, indicó que este proyecto busca fomentar el mercado del aceite de palma, que tiene gran potencial a nivel mundial, con alcances significativos reportados en el 2019 de 546.000 hectáreas cultivadas. Las funciones del Consejo sobre promover consultas en el tema del desarrollo de la industria del aceite de palma, entre las partes interesadas, resaltar el bienestar de los pequeños cultivadores de palma de aceite, crear y establecer un marco global de principios de aceite de palma sostenible, abordar impedimentos al comercio del aceite de palma, cooperar en la investigación del desarrollo y capacitación y emprender actividades y funciones que sean aconsejables para los intereses de la industria de palma, evitar la deforestación y pérdida de la biodiversidad, así como proteger las fuentes de agua y propender por el mejoramiento de la calidad de vida de los pequeños productores. De igual forma, ante la aprobación del Proyecto de Ley 291 de 2020, el senador Ernesto Macías del Partido de Gobierno, como ponente, expresó que la iniciativa que pasó a segundo debate en la plenaria no solo busca el beneficio del traslado de los colombianos presos en China, sino la tranquilidad de sus familias, ya que terminarían sus condenas cerca de ellos. Se agiliza el traslado de personas condenadas dotándole al Estado colombiano de esa facultad para el trámite que genere las obligaciones para el Estado en este trabajo. Se benefician más de 200 ciudadanos colombianos que se encuentran recluidos en establecimientos penitenciarios de la República China. Y, desde luego, también se beneficia a los ciudadanos chinos que se encuentran condenados o recluidos en nuestro país. En su intervención, la senadora del Partido Centro Democrático, Paola Holguín, expresó que el convenio del Proyecto de Ley 292 de 2020-Senado permite reforzar la cooperación entre autoridades de Colombia con el extranjero para garantizar el derecho alimentario a la niñez y a toda persona que lo necesite. Este instrumento es muy importante porque representa un avance en la protección de la niñez y de todas las personas que tengan derecho a percibir alimentos en cumplimiento de los compromisos previos que ha adquirido el Estado colombiano en esta materia. Y, con fundamento, en este instrumento, en la actualidad, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, según los datos que nos proporciona el gobierno, está tramitando 54 solicitudes de asistencia como autoridad intermediaria en casos en que el obligado se encuentra en nuestro territorio. Y, a su vez, hay 92 solicitudes que actualmente se tramitan en las misiones consulares de Colombia en los casos en que el Estado no forma parte de dicha convención. Finalizando la sesión no presencial de la Comisión Segunda, se aprobó la proposición para citar a debate de control político al ministro de Defensa Carlos Holmes Trujillo y al comandante del Ejército Ramsés Rueda Rueda para que hagan claridad sobre la compra de aviones de combate. Voces del Senado Avanza en las comisiones primeras conjuntas de Senado y Cámara la discusión del proyecto de ley número 234 que reforma el Código Electoral Colombiano. En él, sin duda, uno de los detalles más significativos fue el que establece que las listas donde se elijan cinco o más curules para corporaciones de elección popular o sean sometidas a consulta sean conformadas como mínimo en un 50% por mujeres. La proposición fue presentada desde el partido Cambio Radical por el representante César Lordui y la senadora Ana María Castañeda, la cual se refirió al respecto. Un gran avance en la consolidación de una verdadera equidad de género. Con este avance, ¿qué logramos? Logramos establecer que la mitad de las candidatas en listas a cargo de elección popular sean mujeres y donde existan menos de cinco curules se garantizará el 30% de participación femenina. Esto seguirá siendo un reto en los debates que vienen, en los debates por venir, pero hemos conseguido demostrar que la paridad es un principio inamovible en una verdadera democracia. Seguiremos trabajando para que se garantice una verdadera inclusión y una real participación de las mujeres colombianas. De igual forma, la senadora de la Alianza Verde, Angélica Lozano, respaldó la proposición considerando la libertad de pensamiento que tienen las mujeres y que esto, a su vez, permite la construcción de la democracia. Pero más que eso, tenemos la oportunidad de traer al escenario de toma de decisiones en toda la diversidad de las mujeres, porque las mujeres no pensamos igual. Hay mujeres de derecha, de izquierda, de centro, conservadoras, como queramos. Y así es normal, porque es que es inherente a la humanidad, tal diversidad. Asimismo, se dio aval al artículo 85 que promueve la participación de las minorías con la inclusión de personas LGTBIQ en los diferentes grados políticos de partidos y listas. Voces del Senado Meses difíciles ha tenido que atravesar el sector turístico debido a la emergencia sanitaria. Desde el Senado, los congresistas han buscado la manera de ayudarlos. Es por eso que con la Ley de Turismo que se está tramitando en el Congreso, se busca la creación de incentivos a la población para que realicen sus viajes a precios más razonables y así encontrar alternativas sostenibles para su reactivación. La periodista Margarita Arias nos informa los detalles. De acuerdo con el Gobierno Nacional, los planes turísticos en Colombia estarán exentos del IVA durante un año más. Así lo dejó en manifiesto el artículo 29 del Proyecto de Ley del Turismo. El viceministro de Turismo, Julián Guerrero, hizo énfasis en que los avances que se vienen dando de la mano del Senado han sido positivos. El senador Horacio José Serpa Moncada, del Partido Liberal, acotó que ya hoy existe el aval del Ministerio de Hacienda en la excepción del IVA en los servicios de hotelería y turismo, y así como la exclusión del IVA para franquicias de Colombia. Realmente se han logrado muchísimos avances para primer debate entre los locales y paseros impuestos al consumo para bares, restaurantes, tapeterías. Y ya hoy tenemos aval del Ministerio de Hacienda, donde se trabajó con el Ministerio de Comercio y en reconocimiento para usted, viceministro, también para el ministro, para que haya exención en servicios de hotelería y turismo y exclusión para el IVA en franquicias de Colombia. Adicionalmente, incluimos en esa excepción del IVA el turismo de reuniones y los eventos, congresos y al sector entretenimiento. Y también fueron incluidos los comercializadores de artesanías del país, expresó la senadora Rubi Chawi del Partido Centro Democrático. El sector del entretenimiento que ha estado tan golpeado por la pandemia, pero además también incluimos esa exención para los comercializadores de artesanías del país. Grandes medidas de reactivación en esta ley del turismo. Se entenderá por plan o paquete turístico a la combinación previa de dos o más servicios vendidos y ofrecidos como un solo producto por un precio global. El paquete podrá incluir tiquetes, medios de transporte, servicios hoteleros, entre otros. Todo esto con el fin de seguir aportando a la reactivación del sector turismo en nuestro país. Concluimos la emisión del día de hoy contándoles que la plenaria mixta del Senado aprobó esta semana tres importantes proyectos de ley. El primero crea una exención legal para el pago de tarifas en el examen de Estado de la educación media SABER-11 para los menores de 21 años incluidos en el registro único de víctimas y que tengan un puntaje inferior a 60 en el CISBEN estableciendo condiciones de igualdad así como focalizándose en una política social y educativa. La senadora del Partido Centro Democrático y ponente Rubi Chagui se refirió al respecto. Con este proyecto de ley vamos a facilitar el acceso a la educación superior de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad que son pobres, de personas víctimas de la violencia que están en esa condición teniendo en cuenta que para ellos ese requisito es indispensable previo a la presentación de ese examen SABER-11 y adicionalmente a ello porque el derecho a la educación superior ha sido reconocido como un derecho fundamental progresivo por la Corte Constitucional en tanto que guarda estrecha relación no solo con la educación sino también con los principios fundamentales de la dignidad y de la autonomía humana. Asimismo, tuvo luz verde el proyecto el cual adiciona una circunstancia de agravación punitiva al delito de trata de personas. La iniciativa busca proteger a los niños ante la trata de personas así como el uso de sustancias psicoactivas usadas para la manipulación en casos de mendicidad ajena. Al respecto, el senador ponente del Partido Colombia Justa Libres Eduardo Pacheco manifestó Esta iniciativa surge de los derechos fundamentales contemplados en el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia referente a los derechos fundamentales de los niños donde estipula que la familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistirlos, protegerlos con el propósito de garantizar su desarrollo armónico, integral y el pleno desarrollo de sus derechos priorizando que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás que surgen del interés superior del niño. Contemplada en la Convención sobre Derechos del Niño que plantea las medidas concernientes a que las instituciones públicas y privadas de bienestar social, tribunales, autoridades administrativas y los órganos legislativos atiendan el principio del interés superior. También fue avalado el proyecto de ley que aprueba el Tratado de Marrakech con el objetivo de facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas con discapacidad visual. Dentro de las bondades del proyecto cerca de más de un millón novecientas mil personas serán beneficiadas al tener la oportunidad de interpretar en otros formatos y acceder tanto a la cultura como a la información académica. La senadora del partido de gobierno, Paola Holguín, indicó. Este es un proyecto muy sencillo que consta de tres artículos. Este proyecto lo que hace es que en Colombia entra en vigencia el Tratado de Marrakech que lo que busca es facilitar el acceso de las obras publicadas a las personas que son ciegas o tienen discapacidad visual u otras dificultades para acceder al texto impreso. Este tratado lo que busca es que se establezcan en las leyes nacionales relativas a derecho de autor limitaciones y excepciones a favor de las personas con discapacidad visual o que tienen dificultades para acceder a textos impresos. La finalidad de este acuerdo es permitir y fortalecer el intercambio de obras accesibles entre los estados parte. Estos proyectos continuarán su trámite por el Legislativo. Si desean ampliar la información sobre los temas del Legislativo nos pueden escribir al correo electrónico vocesdelsenado.gov.co Este programa se realizó bajo la dirección de la jefe de la Oficina de Información y Prensa Mónica Benguechea Hernández la coordinación de Maritza Pardo Rojas y en el trabajo periodístico Gloria Moncayo, Margarita Arias Billy Val Beltrán, Rodrigo Meléndez y quien les habla Alexander Ariza. Les deseamos un feliz día y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana. Somos Voces del Senado.